Vamos a irnos ahorita al cementerio así con la capota abierta Ya vamos camino al cementerio Alguien nos estaba vigilando No manches Tiene alguien siguiéndonos allá atrás No manches, Mau, apresúrate, por favor Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Y nosotros somos ¡Karma! Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Hoy haremos 24 horas en el carro Ustedes han pedido tanto este video que lo hagamos con los dos niños del team Con Danielita y con Spy Y a ver si es cierto que ellos se van a atrever a pasar las 24 horas con nosotros Aquí adentro de la camioneta Estoy planeando que salgamos a comer, que salgamos a cenar y que vayamos al cementerio de noche Solo si este video llega a 150 mil likes Llevaremos a los niños para que entremos a un cementerio o en el carro de noche A las 12 de la madrugada nos metamos No, pero pues dejen su like ya mismo porque Spy seguro no quiere ir, le va a dar miedo Pero si llegamos a la meta en este momento Vamos a tenernos que rifar e irnos de noche al cementerio ¡Ni modo! Mandaré los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que están suscritos con la campanita y que le dió like a este video Tomaron una captura de pantalla de que ya hacen esos pasos Y me la fueron a dejar a mi Instagram Tienen que seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos Así les aseguro su saludo en el próximo video ¡Saludito para Lizeth! ¡Saludito para Abigail! ¡Saludito para Alme Medina! ¡Saludito para la hermosa Magdalena Coronado! Y ya sabes que es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Vamos a elegir con nuestra ruleta de la suerte Que vamos a llevarnos cada uno de nosotros adentro de la camioneta en estas 24 horas Voy a tirar la ruleta a ver que me toca ¡Cobijas y almohadas! Bueno, sí, porque yo voy a poder tener donde dormir Hacer una camita detrás del carro Ponerme bien acurrucadita con mis almohaditas Así que... ¡Yay! 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 ¿Juguetes? A esta canija siempre le tocan llevarse juguetes a todos lados Espero que me toque algo bueno A ver, vamos a ver Por favor, por favor Por favor, pollo Kentucky ¡Ah, sí! Oigan, yo vi que hizo trampa ¡No, no, 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 no! Pero bueno, un pollo Kentucky nos vas a compartir Sí, para que comamos rico pollo Kentucky ¡Yay! Bueno, pues ahora es turno del chango del team ¡Chango! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Unas donas ¡Te va a tocar llevar dulces donas! ¡Oye, condenado! Ni modo, yo voy a elegir otra cosa porque los changos no se conforman ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra cosa? ¡No, espay! ¡Eso es trampa! ¡Helado! ¡Helado! Quiere decir que vamos a tener que comprar helado para comer en este 24 horas ¡Qué rico! ¡Vamos por nuestras cosas! ¡Corran! Como a mí me tocaron los juguetes ¡Pues me traje todos estos! ¡La máquina traga monedas! ¡Emanems! También me traje muchos pop-its ¡Uuuh! ¡Ay, me encantan! Para no aburrirme Y también me traje un peluchito mini ¡Qué sujeto es tronado! También me traje una pistola para andar molestando a Mau y a Carla Que está ahí, obviamente, no por qué faltar Y también unos lentes que... De alienígenas Bueno, pues ya me traje todos los dulces ¡Vean, vean! No les voy a dar a nadie Pero traigo dinero para comprarles helado a todos Porque de mis dulces no les voy a dar Yo traje Xtreme Me traje dos Me traje estas Y voy a hacer unos retos con ellos de los colores Estos pop-its que ya me los acabé todos ¡Y muchos más dulces aquí! ¡De mi bote de dulces! ¡A mí me tocaron las cobijitas y las almohadas! Y yo me traje todo esto para que hagamos una camita detrás de la camioneta Bajemos todos los asientos de aquí atrás Y podamos acostarnos todos en la noche Oye, Carla, pero espera O sea, tú y yo nos vamos a dormir en la parte de adelante Y Danita y Spy en la parte de atrás Eso no creo que sea correcto Y por cierto, a mí me tocó el pollo Kentucky Pero ¿de dónde lo voy a sacar? Tienen que acompañarme a comprarlo ¡Ya venimos en la camioneta! ¡Rumbo al drive-thru! Para comprar un delicioso Kentucky Para comprar el helado que le tocó a Spy Hola ¿Qué van a pensar los del KFC? ¿Kentucky? ¿Van a decir estos qué? ¿Qué van a pensar? ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Mau! ¡Mau viene de chofer! ¡Más allá de chofer! ¡Véanlo! Y viene manejando como loco ¡Nos vas a tirar acá atrás! Yo vengo por mi Kentucky Y ya tengo mucha hambre ¡Ay! Mientras voy a empezar a jugar con mis juguetes Que me tocaron Miren esa maquinita de M&M ¡Miren! ¡Qué hermosa! Te la trajiste condenada de mi habitación Miren, vamos a ver qué nos sale A ver, ¿qué te sale? A ver ¡Bye! ¡Dos iguales y uno desigual! ¡Estás dormiendo! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Carla! ¡España viene dormida! ¿Por qué se durmió? Porque quiere pollo Y seguramente le dio hambre Y dijo, mejor me duermo ¡No me graban! ¡Ah! ¡Te estaba grabando! ¡España con tu bocota abierta Y sacando la baba! Ya casi vamos a llegar al Kentucky ¡Mau está pidiendo el Kentucky! ¡Ahorita! Ya tenemos mucha hambre Va a pedir mitad crujiente Mitad secreta Y mitad barbecue ¡Qué rico! ¿Ah, las papas? ¡Papas, papas, papas! ¡Yo quiero una! ¡Un helado, un helado, un helado! ¡Helado! Ya tengo aquí el pollo Y huele delicioso ¡Ya te lo dieron! A ver, vean cómo viene A ver, revíselo ¡Pásenlo, pásenlo, pásenlo! ¡Wow! ¡Nos dieron estas deliciosas papas! ¡Papas! ¡Ah, qué rico! Solo que pican, ¿eh? ¡Tenemos un pollo! ¡Y el helado! ¡Obviamente! Este es el que yo quiero probar Yo quiero ser la primis en probar el helado No, no, no ¿Me vas a regalar? ¡Está delicioso el pollo! ¡Ay, qué rico! Vean esto ¡Oye, Danielita, se está comiendo la pieza más grande! ¡Aquí está otra! ¡Mírami! ¡Háganle las piezas! ¡No, Danielita! ¡Eres muy tremenda! ¡Ya está estrenándota! ¡Ya terminamos de comer! Y también comimos el delicioso helado de Kentucky Y ahorita vamos a jugar a la ruleta de dardos Vamos a hacer varios juegos Para que no nos aburramos aquí adentro Ya está cayendo la noche y tengo miedo Cada uno vamos a tener tres oportunidades Y nos vamos rolando Porque no podemos bajarnos del carro ¡Para nada! ¡Yay! ¡Ahí fue mi tiro! Ahora es tu turno A ver, a ver A ver, dale, dale ¡Ay, vean dónde le... ¡No! En teoría, tú le vas ganando Porque tú quedaste más cerca del centro Yo no creo que... ¡Ay, es mal! ¡Perdóname! ¡Te la regresé por la que me hiciste! ¡Le di en la cara! ¡Perdón! ¡Ay, ya ves! ¡Debiste atinarle después! Es mi turno Vamos a ver si les puedo ganar Y el que pierda de todo Se va a tener que salir de la camioneta A las 3 de la mañana ¡No! A dar un recorrido por toda la casa ¡Sí, sí! ¡Dos! ¡Me va a tener que salir! ¡Pero le viene el dedo siempre aquí! ¡No, pero no se quedó! ¡Vean si se quedó! ¡No se quedó el dardo! ¡Ay, nos va a agarrar a todos a golpes! ¡Ay, me dio en la nariz y en el ojo! ¡Ay, ya me quiere decirlo! ¡No, dale, Spay! ¡Dale! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Tienes la portación! ¡Les voy a decir una cosa! Que no van a creer ¡Ya son las 12 de la madrugada! ¡Es momento de irnos al cementerio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a tener que irnos al cementerio! ¡Sí! ¡Porque dijimos en un inicio que íbamos a irnos al cementerio! ¡Así que ni modo, Spay! ¡Lo siento! ¡Ay, mami! ¡Esa carita! ¡Tú no sabes lo que dices! ¡Está así y después! ¡Así que pues, Mau, ponte de chofer! ¡No podemos salirnos así! ¡Ay, nos va a ayudar a cerrar esta capota! ¡Adiós! ¡Ay, Lu! ¡Se está cerrando! Vamos a irnos ahorita al cementerio así con la capota abierta Nunca lo hemos hecho de noche, pero nos vamos a atrever ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien de acá! ¡Ven de este! ¡Agárrate! ¡De ahí! ¡Agárrense! ¡Vámonos, Mau! ¡Bye! Ya vamos camino al cementerio Les vamos a grabar absolutamente todo lo que veamos ¿Muyos están listos? Yo quiero entrar al cementerio adentro Pues vamos a entrar Es que Spay no sabe No sabe, ¿verdad? Llegamos al cementerio Ya estamos aquí, vea Al fondo se ven todas las tumbas ¡Ay, no! ¡Al fondo se ve alguien! ¡No manches! ¡No manches! Alguien nos estaba vigilando al fondo ¡Ya, atentí! ¡No manches! ¡Están haciendo un ritual! ¿Qué vamos a hacer? Hay que regresarnos ¡Hay una cerrada, Mau! ¡Spay! ¡Viene alguien siguiéndonos allá atrás! ¡Es que Spay no quiere venirse de allá! ¡Spay, vente hacia acá! ¡Nos van a ver! ¡No manches, Mau! ¡Apresúrate, por favor! ¡Me estoy acelerando! ¡No debimos pasar de nuevo por aquí, Mau! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ven para acá! ¡No te acerques! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy corriendo! ¡No, sí! ¡Vienen siguiendo! Chiquillos, logramos escapar En verdad nos venían siguiendo El carro se detuvo aquí Atrásito de nosotros Y Mau tuvo que acelerar como loco Y pasarse todos los topes Me sentí muy nerviosa, ¿verdad, Danielita? Siempre que vamos allá nos siguen Siempre nos siguen Y nos pasa algo Entonces ya estamos llegando Sanos y salvos aquí a la casa La gente así con ese fuego prendido Y nunca habíamos visto eso en un cementerio ¡Jamás! No, Carla Y eso que hemos ido varias veces A los cementerios para grabar Pero nunca nos había tocado un ritual, Mau Jamás en la vida Y nos atrapaban esas personas Estoy muy nerviosa todavía Porque por eso me vine a dar vueltas Para asegurarme de que no nos estén siguiendo Había un carro que nos venía siguiendo Sí, y era el que estaba pegadísimo a nosotros Que parecía que estaba poseído ahí viéndolo Nos debieron seguir porque vimos Que estaban haciendo un ritual Pero estamos bien ya Ya que regresamos Vamos a hacer unos juegos aquí Y esta es una máquina traga monedas de M&M's Y de los más chiquitas a los más grandes Vamos a jalarle La más chiquita Ay, Danielita, Danielita Casi dos, 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 dos ¡Aaah! ¡No! ¡Premio de consolación! Sí, le dio un premio de consolación Agarra todos tus M&M's Ahora es turno de Spy Porque vamos por edades Yo tengo 12 ¡Ay! Eso quisiera para ya saben quién, eh Es mi turno A ver qué cantidad fuerte tiene Spy Spy es muy sobre todo A ver qué logras tener ese mismo ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Dos letras y uno rojo! ¡Mira, doctor! ¡Qué rico! Voy a dar tu premio de Spy ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora es mi turno A ver, ahí va, eh ¡Aaah! 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 Esta maquinita te da más dulces si sacas el premio mayor ¡Aaah! 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 Vamos a ver si puedo igualar a Carla ¡Aaah! ¡Vean, vean, vean! ¡Aaah! ¡Amor, por favor, ten la misma suerte! ¡No! ¡No! ¡Tres diferentes! Vamos a hacer una competencia primero individual para ver quién de los cuatro es más rápido en desarmar su pop-it, ¿ok? ¡Ok! ¡Venga! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Él hizo trampa! ¡No! Entonces, ¿cómo lo hizo? Yo no vi cómo lo hizo, chequillos, ustedes describan si hizo trampa o no En verdad no vi nada porque estábamos bien concentrados Hay que hacer el concurso en parejas, a ver cuál pareja es más rápida con su pop-it Danielita y yo tenemos el mismo pop-it, una malteadita, chócalas Y vamos a desarmarlo al mismo tiempo ¡Una, dos, tres! ¡Ay no! ¡Estoy muy mala! ¡No, espérate! ¡No! ¡No se dale! ¡Ya no vamos bien! ¡No! Con las uñas es bien difícil ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡No! Oigan, esa técnica aquí de hacerla así ¡No se vale! Nos ganaron por mucho, Danielita ¡Pobre Danielita tan pequeña! ¡Piquita también! ¡Ya es bien tarde! ¡Ya me dio un buen desueño! ¡A mí también! De que hemos estado jueguero Yo me voy a tener que dormir con ellos dos Y yo ahí adelante Y Mau adelante para que nos pueda estar vigilando Y pueda estar vigilando al exterior por cualquier cosa ¿Qué hace por quien nos estaba ayudando a grabar? Fui tu culpa Tú le dijiste que se fuera Yo quería que se quedara ¡Pues le dio miedo por la noche! Y ve, empezó a llover Está cayendo la lluvia, escuchen Pero ni esa época de lluvias ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué vamos a hacer? Me voy a tener que dormir aquí con los niños Porque no quieren dormirse solitos, obviamente Pero no vayas a quedarte dormido Ayúdanos a vigilar un rato Tú un rato y luego yo un rato Para que ellos puedan dormirse Estoy viendo dónde voy a poner la cámara Mientras dormimos, Carla Mau, se soltó bien feo la lluvia Ya sé, Carla ¿Y sabes qué? Los niños están bien apretados aquí atrás Creo que yo no quepo con ellos Voy a pasar para dejarles las mantitas y las almohadas Sí, ven te toca conmigo Acomódense bien ¿Cómo se van a acomodar? Pero ya acomódense y tápense bien con sus mantitas Por favor Tápate con tu mantita rosita, Dani Te voy a hacer un poquito este más para atrás Me voy a poner la cámara Bueno, ya descanse Por favor, Huberto Ojalá no Amor Amor, ¿se escuchó algo? Yo pensé que era un sueño Ay, me dio como escalofrío Te juro que escuché algo ¿En serio? Sí, fue un sonido muy fuerte Se escuchó como un golpe Pero no creo que haya sido una rama Porque no estamos debajo de ningún árbol Te lo juro que yo escuché algo Allá atrás Se escuchó un ruido En serio Yo sentí que estaba soñando No, tal vez Tal vez es por la lluvia O fue una rama que nos cayó Vean, es que está lloviendo Sí, porque hay mucho aire Hay mucho aire Afuera Se están moviendo mucho los árboles Sí, no hay que pensar mal No, voy a poner aquí otra vez la cámara Para grabar mientras dormimos Vamos a grabar Hasta mañana